El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNC Noticias en el Eje Cafetero y Norte del Valle. A continuación les presentamos los hechos que son noticia hoy miércoles 29 de enero del año 2014. Cerca de 777 millones de pesos costó el nuevo centro de empleo de Pereira. 63 mil madres comunitarias del país se vieron beneficiadas con un contrato laboral. Según nuestro columnista, los colombianos ya tienen otras opciones de voto fuera del voto en blanco. Bahías en la ciudad de Pereira solo podrán ser utilizadas para cargar y descargar pasajeros. Los derechos de la comunidad en Berachamí del municipio de Huaticas se están viendo vulnerados debido a la falta de atención por parte de la administración municipal. Deportivo Pereira debuta el torneo postobón con derrota ante Deportivo Quindío. La administración municipal de Pereira inauguró hoy el tercer centro de empleo para mejorar las oportunidades laborales de los peregranos. En el evento asistió el viceministro de Empleo y Pensión, Juan Carlos Cortés. Con una inversión de 777 millones de pesos, hoy Pereira cuenta con un nuevo centro de empleo, el cual será operado por el SENA. El viceministro de Empleo y Pensión, Juan Carlos Cortés, reiteró la importancia de este centro. Este tipo de centros posibilita una realidad del empleo sin palancas, oportunidad para quien queda en condición de desempleo de acercarse a una institucionalidad, a lograr ubicar su hoja de vida frente a personas que necesitan un perfil como el de la persona. ¿Para qué? Uno, para que acortemos el tiempo de permanencia del desempleo, que en Colombia está en el orden promedio de nueve meses y que con un servicio de empleo fortalecido lo queremos reducir a menos de seis meses. Y dos, garantizar que todos, no solamente los profesionales altos y los grandes ejecutivos puedan tener acompañamiento cuando requieran ubicación laboral. Según Luis Ernesto Gómez, director de la unidad de servicio público, las personas tendrán no solo un lugar presencial para ser orientados, sino que también lo pueden hacer virtual. A través de centros de empleo, a través de la promoción de intermediación, lograr que los colombianos que quedan desempleados o aquellos que quieren buscar un mejor empleo o mejorar sus ingresos puedan tener un lugar, bien sea virtual o uno presencial como el que estamos inaugurando hoy en la ciudad de Pereira, donde puedan dejar su hoja de vida, ser orientados vocacionalmente y acceder a mejores oportunidades. Lo que se pretende con este tipo de espacios para quienes buscan empleo es un acompañamiento con capacitaciones. Entonces estos centros son espacios para atender al desempleado con un portafolio de servicios en materia de capacitación, en materia de acompañamiento psicológico de ruta de empleabilidad y en materia de prestaciones de seguridad social. Mediante nuevas propuestas laborales, el Gobierno Nacional busca incrementar los beneficios para los trabajos informales. Lo que se pretende es que a mediano plazo estos empleados cuenten con las garantías como cualquier trabajador formal. El viceministro de Empleo y Pensiones en su visita a la ciudad de Pereira afirmó que los trabajadores domésticos, taxistas y madres comunitarias tendrán mayores beneficios laborales. Estamos trabajando en el sector de madres comunitarias, 63 mil madres comunitarias del país por disposición de ley van a tener un contrato laboral. Estamos trabajando en la formalización de los trabajadores domésticos porque el trabajo como debe ser empieza por casa. Y ahora hace cinco meses se viene gestionando de manera dialogada con los actores de los taxis, con los propietarios, con las empresas, con las organizaciones y los trabajadores, un proceso orientado a esa formalización. Según el viceministro lo que se pretende es que en un plazo de aproximadamente 36 meses los taxistas cuenten con un contrato laboral. El primer premio de montaña de categoría extra como lo llaman es que nosotros tenemos que trabajar para que no haya en Colombia un taxista sin seguridad social. Todos los taxistas deben tener seguridad social, cumplir los estándares de cobertura de seguridad social, salud, pensiones, riesgos laborales. Y lo que estamos proponiendo con este decreto, con esta norma, con lo que se está planteando, es adicionalmente en una segunda etapa garantizar que por la vía de los acuerdos de formalización, que son unas herramientas que existen ya en el ordenamiento, las empresas puedan progresivamente formalizar, celebrar contratos de trabajo con los conductores que tengan relación laboral. La comunidad de Emberachamí de Huática se queja por las diferentes situaciones que a diario se presentan en el municipio. Los indígenas no están siendo tomados en cuenta para las decisiones, viéndose afectados en temas de educación, salud y vivienda. La pregunta es, si esto es un problema de atención o de discriminación. Inconvenientes con los trámites de la libreta militar, citas médicas demoradas y hasta falta de profesores para los estudiantes, son algunos de los problemas y situaciones vulnerables por las que hoy tienen que pasar los indígenas de la comunidad Emberachamí del municipio de Huática. Hay quejas en el sistema hospitalario que no tienen un servicio de ginecología ni tampoco para la atención de urgencias adecuadamente. Hay quejas en materia de educación, hay quejas en materia de vivienda, una serie de situaciones que se les dé la libreta militar oportunamente a los indígenas sin que tengan la necesidad de asistir a la ciudad de Pereira. Tampoco son tenidos en cuenta para tomar decisiones en el municipio por el hecho de ser indígenas, viéndose afectados en temas de vivienda y educación. Hay unas quejas en vivienda donde manifiestan, la gobernadora lo manifestaba, que por el hecho de ser indígena no los incluían en los programas de vivienda, que por el hecho de ser indígenas no se les da una atención oportuna en materia de educación, que ellos requieren tener profesores en la lengua embera para que siga la tradición cultural de la comunidad. 2.700 personas de esta comunidad se están viendo más que afectadas, pues la situación da a entender que hay un problema de discriminación para los indígenas, por eso el defensor del pueblo recalcó que no es la defensoría quien da las quejas. No lo dice la defensoría del pueblo, lo dice la gobernadora indígena, quien estuvo acompañada del presidente de la asamblea del departamento. Las quejas no las está promoviendo la defensoría, es la comunidad, y eso es lo que estamos haciendo, que eso se solucione. A pocos meses de las elecciones presidenciales, los colombianos siguen estando a la espera de nuevos candidatos con propuestas nuevas y sinceras para el progreso del país. Pero para nadie es un secreto el descontento de los colombianos hacia la firme intención del presidente Juan Manuel Santos, seguir en el poder. Nuestro columnista invitado nos habla sobre el tema. El primer beneficio es que los colombianos antisantistas, que somos la mayoría en Colombia, tenemos una opción cualquiera que ella sea para votar y no tener que votar en blanco como estaba proponiéndolo. Se requiere de qué? Que la gente vote contra Santos, porque estamos mamados. Y ahora en la Convención Conservadora acaba de salir a flote lo que niega el presidente, que él tiene al parlamento en su bolsillo a través de la mermelada que nunca sabemos qué destino tendrá. Pero el pueblo, que es el que vota, es el que no es santista. Los colombianos ya no tragamos entero. Ya no nos comemos la mentira de que puede haber un proceso de paz cuando la guerrilla dice que no entrega las armas. ¿Cuál, pues, puede haber? ¿Cuál, pues, puede haber en un país donde los delincuentes, el que raponea el reloj, el que le pega la puñalada a otro para robarle el celular, tiene derecho a que lo manden para la casa por mandato de este señor que ejerce las funciones de presidente y que aspira a reelegirse? Es imposible. Entonces, bienvenida cualquier opción que esté contra Santos y su comunismo y su deseo de entregarnos a Cuba y a Venezuela amarrados como borregos. Invito a todos los colombianos. No votemos por alguien, votemos contra Santos. Es indispensable porque es el ejercicio de la democracia. Él ha comprado el parlamento. Tiene la fiscalía trabajando a su favor porque le acaba de dar un poder inmenso al crear una cantidad de cargos cuando no hay cárceles para recluir a los presuntos delincuentes que eventualmente encontrarían o guardenarían capturar a esos fiscales. Entonces, está buscando el ahogado río arriba. Colombia tiene que despertar de la mentira que quería meter el señor Gerlein, que ellos están con Santos. Sí, señor, los parlamentarios están con Santos, pero el pueblo está contra Santos y se lo demostraremos en las elecciones presidenciales. La movilidad en la ciudad de Pereira es un tema que aqueja tanto el tránsito como la administración municipal. Es por esto que se están implementando nuevas estrategias en toda la ciudad. Así lo expresó el director de tránsito de Pereira, James Herrera. Según el director de tránsito de Pereira, las diferentes bahías de la ciudad deberán ser utilizadas solo para cargar y descargar pasajeros. También reiteró los respectivos controles que se están implementando para erradicar los más llamados piques. Las bahías de la ciudad se va a implementar una señalización para que solamente sean utilizados para recoger y descargar pasajeros. Y otras acciones con lo que tiene que ver con la informabilidad espera que se siga trabajando en el tema de los piques que se están desarrollando en Gama y en el sector de la Villa, donde se van a realizar continuamente operativos en horas de la noche en compañía de la policía. Debido al incremento de los accidentes de tránsito, el mayor interrogante de la comunidad es si se están haciendo los exámenes correctos a la hora de la entrega de licencias de conducción. James Herrera, director del tránsito, se refirió frente al tema. Incluso como representante a nivel nacional de todos los tránsitos del país, uno de los planteamientos ante el viceministro es que seamos más estrictos frente a la entrega de las licencias, teniendo en cuenta que los tránsitos no tenemos el control sobre las academias de enseñanza, que la superintendencia y que el mismo ministerio de transporte sea más estricto en la entrega de las licencias, en los requisitos, en los exámenes médicos y en todo lo que lleva a que estas licencias sean entregadas fácilmente a los conductores, sobre todo a las motocicletas. Para el director del tránsito de Pereira, si existiera mayor control por parte de las empresas que venden vehículos, los disminuiría la accidentalidad. Exigiéndole a las escuelas de enseñanza se aprieta, como dice usted, también a estas empresas que entregan las motocicletas, porque de esta manera los requisitos se vuelven más difíciles y el acceso a la licencia se vuelve más complejo. Y esto ayudaría a que la accidentalidad también disminuya. Un nuevo requisito deben cumplir los estudiantes de la Universidad Tecnológica, puesto que para alcanzar un título profesional deben presentar un examen de inglés. Este tema tiene a más de un estudiante inconforme y preocupado, ya que sus estudios se pueden ver interferidos. Como un acto de discriminación, definió Julián Herrera, representante estudiantil de la Universidad Tecnológica de Pereira, al nuevo requisito que hay para entrar inmediatamente a la universidad, pues ahora para poder estudiar la carrera primero hay que tener un básico conocimiento del inglés. De lo contrario, los títulos profesionales se tendrán que ver un poco retrasados. Un nuevo requisito que monta la administración de la universidad, que lo que va a generar es una discriminación hacia los estudiantes. ¿Una discriminación en qué sentido? En que le está exigiendo que para usted poder iniciar su carrera, pues primero tiene que ser competente en el inglés. Para iniciar la carrera los estudiantes tienen que presentar un examen y si no sacan un buen puntaje, tienen que hacer un semestre de solo inglés. Según Julián Herrera, esto genera discriminación porque la formación educativa de los jóvenes que llegan de otros pueblos no es la misma de las personas que son de la ciudad. Que va en contravía, digamos, de lo que es la realidad del país, donde la enseñanza del inglés no es una fortaleza hoy de los colegios, que va en contravía y que discrimina porque no es lo mismo un estudiante en la ciudad de un colegio público, de un colegio privado y mucho más discriminados los estudiantes que vienen de, digamos, de veredas, de municipios alejados, donde la formación es mucho más baja en calidad. Pero no solo los estudiantes están inconformes con este nuevo requisito. Los padres de familia poco agradables están con esta nueva medida. Inclusive, pues ya hay algunos padres que van a instaurar unas acciones de tutela, digamos, por el derecho a la igualdad, por la discriminación que se está generando.